¿Cómo crear una cuenta de DoorDash? Crear una cuenta en DoorDash es bastante sencillo. Aquí te guiaré paso a paso. Descarga la app, busca DoorDash en la App Store o Google Play Store y descárgala. Crea tu cuenta, abre la app y sigue las instrucciones para crear una cuenta. Necesitarás proporcionar tu nombre, correo electrónico, número de teléfono y contraseña. Verifica tu identidad, DoorDash te pedirá que verifiques tu identidad. Esto generalmente implica subir una foto de tu licencia de conducir y otra de tu seguro social. Completa el perfil, ingresa toda la información solicitada sobre tu vehículo, incluyendo marca, modelo, año y estado. También deberás indicar tu disponibilidad para trabajar. Verificación de antecedentes, DoorDash realizará una verificación de antecedentes penales. Este proceso puede tardar algunos días. Activa tu cuenta, una vez que se haya completado la verificación de antecedentes, recibirás una notificación para activar tu cuenta. Entrenamiento, DoorDash te proporcionará un entrenamiento en línea sobre cómo utilizar la app y realizar las entregas. Listo para entregar, una vez que hayas completado el entrenamiento, estarás listo para comenzar a recibir y aceptar pedidos. ¡Gracias! ¡Gracias!